Hoy quiero enviar un saludo de admiración, de respeto y gratitud a todos los miembros de la Policía Nacional. Una institución que en el día de hoy cumple 130 años, dedicada a sacrificarse por la tranquilidad de todos los colombianos. Desde la Administración Municipal de Barichara, expresarles nuestra mano dispuesta permanentemente a trabajar por la paz de todo este municipio y de todo el pueblo colombiano. En nombre de todos los baricharas, expresamos nuestra gratitud y les deseamos el mejor feliz cumpleaños, 130 años. Barichara en un solo sentir, reconoce que es un honor ser policía.